Señor don Rodolfo, a ver doctor Casas, ¿cómo le parece que el senador Gustavo Petro dice que usted le está robando la bandera de la anticorrupción? Que sus comunicadores, que yo entiendo que el comunicador es suyo, es usted, pero bueno, que sus comunicadores le están ganando a los comunicadores de él. Entonces, ¿cómo manejamos ese bollo? Pues déjalo que él diga todo lo que quiera, él es libre, como el viento, decir, opinar, lo que importa no es lo que diga Petro, es lo que diga la ciudadanía, que está recontramamada con Petro Uribe, se puja, y los que pierden son los colombianos. Y sobre todo esos 22 millones, a que siempre me refiero, que se están moviendo de hambre, y que les toca trabajar en la informalidad. Entonces, cuando trabajan en la informalidad, le cae el código de policía, quítenle la moto, métalo al calabozo, dele bolillo, dele palo, métalo a la cárcel, condenenlo. Eso es lo que hacen. Entonces, el doctor Petro tiene todo su derecho de decir lo que quiera. Nosotros seguimos trabajando. Él tiene, me han dicho, no me costa, que tiene unas cosas que se llaman bodegas. Que es bodegas, como 400 o 500 chinos, desvirtuando todo lo que dicen los adversarios del doctor Petro, entre esos yo, para volverlo negativo y positivo a favor del... Se equivoca con esa estrategia. ¿Sabe cuántos tengo yo? Doctor Casas y todos los que escuchan la W. Seis, seis chinos menores de 28 años. Eso es lo que se necesita, no más. Y voy a batir récord mundial. Voy a ganar la presidencia de la República con la mínima inversión de toda la historia. Si volvemos los valores presentes netos a hoy, lo que invirtieron. Y sabiendo que lo que invierten es pura mentira, porque todo es por debajo. Todo es por encima. Y le aseguro, colombianos, que estaré por el orden de los entre 10 y 12 mil millones. Y todo lo voy a poner yo. Vamos a hacer una convocatoria. Una vez tenga la credencial de candidato, que será por ahí el 27 de enero, para abrir una cuenta y decirle, colombianos, El que me quiera ayudar, déme 60 mil pesos en la forma que quiera. Seis votas de 10 mil, dos de 20 mil, dos de 30 mil, tres de 20 mil o una de 60 mil. Los que quieran.